Buena pa' disimular Delante de la gente, es indiferente, muy natural Como ella me logra evitar Yo se lo que le gusta cuando hay comida Su sensualidad provoca que la toque Ven conmigo, somos enemigos de lo habitual Miénteme, juega conmigo, dile a tus amigos ¿Qué me puedes dejar? Antes se niegue, tu cuerpo quiere continuar, dale Miénteme, juega conmigo, dile a tus amigos ¿Qué me puedes dejar? No pierdas más tiempo, déjate llevar Un ratito que termina pa' su miel Descanta con mis ganas como miel No existe esa manera y soy aquel Que mata cual desnude esa mujer Siente que te llega, de seguro va a tener Quiero verte así sin nada, como manda apasionada Dulce su mirada, que la llama no se apaga Mi brazo se paseaba, tan tremenda como dama La calle toda santa y en la cama como diabla Me encanta contra nadie, no se pido Nativo y de su beso es un adicto Hoy es una caricia, un adicivo La llevo y de su cuerpo, de su cuerpo soy adicto Miénteme, juega conmigo, dile a tus amigos ¿Qué me puedes dejar? Antes se niegue, tu cuerpo quiere continuar, dale Miénteme, juega conmigo, dile a tus amigos ¿Qué me puedes dejar? No pierdas más tiempo, déjate llevar Te metas, soy adicto y en la calle lo vertimos Las ganas consumimos, todo sí lo que seguimos Nadie nos separa, somos todo lo que sentimos Siempre muero, te mueres, te acuerdas Lo objetivo positivo con los cables que se cortan Mi circuito, güey, ya sabe, mamita, le cola, reina, fugitivo Poquito con progresión, nuestro amor así Bandido, soy objetivo que ya sabe Que la calle yo vacío Delante de la gente, me siento excelente Muy natural, como ella me logra evitar No sé lo que le gusta cuando he comido Mi sensualidad, la boca que la toqué Ven conmigo, somos enemigos, de lo habitual Miénteme, juega conmigo, dile a tus amigos ¿Qué me puedes dejar? Tu mente se niegue, tu cuerpo quiere continuar, dale Miénteme, juega conmigo, dile a tus amigos ¿Qué me puedes dejar? No pierdas más tiempo, déjate llevar Oye, el verdadero elegido Chael Ser real Tranquila mami Somos todos los que no mentimos Por un amor que no ha fingido Oye mi nena Oye mi nena Electronic J-A-E-L 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 Gracias.